Qué bonito el volcán. Qué bien ha venido la huerta, la avenida. Venga, me chiste al lado. Todo es rota. La provincia de Gádiz. Los Baitanos. Mira, está guapa. No está grabando nada, papá. ¿Está grabando toda la serie? Sí. Es el favorito de esas áreas. Ya está grabando. No están grabando. Se me sentaron porque he quitado el radio. Venga. Ahora sigue en la banda cuando entre más. Solo une una. Mira un trato de... un trato de allá. Ah, se debe estar aplazado. ¿Qué es el hijo de los aparatos? ¿Es por fuera? No, ¿qué dice por ahí? De por fuera nada, dice por ahí. Ya te han grabado lo de Villa de Rota. Sigue, sigue, que grabe todo lo que vea bonito. ¿Qué estoy grabando yo? ¿Qué es? Sí. Déjala, que es experta, que ya venía por aquí. Sí, yo he venido, en la mente. Mira, podía haber parado ahí. Sí, yo he venido por el hielo y la jugo de cola. Un mardón. Un mardón. Un mardón. Un mardón. Un mardón. Dos minutos. Mardón. Yo voy a lavar acá así. Qué f輕. Sí, sencilla. No. Un día que había un carro de fuga frente. Las cinco, saluda. Lleva un poco. Hace un viento y huracán. Hace un viento, pero viento. ¿Cómo qué? Mira, ni una sombrilla del viento que hace. N transpiramos Mira, mira la noche lata atrás. Continuamos. y sí no y y y y y y y y la verdad la que está como la del frío claro que está fría ahora te va a quitar los carpines las que las has mojado que atelos ya que te los quede ya como me entienden el coche no sacude yo lo lavo en el agua lo que quiera pero lo tiene que sacudir vaya noche de San Juan que va a ver de bien mira mira esto es todo quiero hacerlo no puedo 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 hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.